Como resultado de un trabajo articulado con el gobierno provincial y la cooperativa eléctrica, se ha finalizado la obra de ampliación de la subestación 1. Se construyó la subestación 4 y se licitó la ampliación y equipamiento de la subestación base Transpa. Ya se reservó el terreno donde irá emplazada la subestación 5, que proveerá de energía al sudeste de nuestra ciudad. Al comienzo de la gestión, el servicio eléctrico se encontraba en una situación comprometida para los habitantes de Trelew. Al finalizar nuestra gestión, se podrá contar con un servicio confiable para 140.000 habitantes y con una previsión de 5 años de crecimiento adicionales. Nadie duda que estamos por el camino correcto. Gestión Macarty. Municipalidad de Trelew. Hacemos. Crecemos.